En este video vamos a demostrar como quitar unas llantas de una vagoneta de estilo artillero Se abloja en el post En este caso se me solto La ponemos un poquito La precaución con este sistema es De la vagoneta Hace esto un poco Se aflojó Esto porque Se afloja la tuerca Esto tiene mucha presión Entonces si quitas toda la tuerca Estas propuesto a que esto te golpee de frente Entonces por eso aflojamos un poco La golpeamos para que suelte Y ya la puedes quitar Para que ningún virico Se accidente